Bueno amigos, bienvenidos a un nuevo video, pues hoy estamos aquí con el abuelito felino. Ay papá, no mi amor, ¿verdad qué? Ahora entre. No, papá. Ahora tranquilos, tranquilos. Yo sé que es la meta y que es la mamá. La mamá, pero yo lo que menos quiero es que ustedes se me enfermen. Hasta de aquí, ¿sabes así? Dale agua. Dale agua. Dale agua y le das una aspirinita fuerte. Ahí hay unas aspirinas fuertes en un botecito. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. A ver, ¿sabes? Mi papá, ¿cómo quieres? Llena por la boca. Pues bueno amigos, hoy pues, desafortunadamente, el abuelo felino pues, eh, tiene una nieta, a ver, de la cual es la luz de sus ojos, ¿verdad? Y pues, uno, pues yo creo que a ninguno nos gustaría que algún familiar de nosotros estuviera malo. A nadie, en verdad. Entonces acaban de venir a hacer una radiografía a la nieta cita del abuelo felino, la cual se puede dar cuenta ahí de que está quebrado el hueso. Bueno, ahí a su madre, ¿verdad? Este, iban a trabajar, cual, desgraciadamente pues sabemos de que acá en López, en el casco urbano y otros áreas rurales, pues, la verdad es de que es un lugar donde nadie respeta, ¿verdad? Las señales de tránsito ni nada y a veces uno anda bien, pero hay otras personas que andan loqueando, ¿verdad? Y le vienen a dar a uno, lo cual dice aquí la muchacha dejo pues, pues, su caso, ¿verdad? Cual, un patojo que desgraciadamente acá la mamá dice, no, hombre, si ya yo dame esa fe, seguro ya puede manejar y ya están dándoles motocicletas y aún hasta carros a personas que apenas van empezando. Los niños de 11, 10, 12 años manejando, digamos, motocicletas, si tan siquiera saben cuáles son las señales de tránsito, ¿verdad? Y pues, desafortunadamente la niña la ha golpeado y ella, pues, con sus nervios, ¿verdad?, de ver a su hija ahí llorando de dolor, pues, no se percató en ver nada. Era un muchacho, pues, por ley, es algo aquí típico de Guatemala, que hacen las cosas y se dan a la fuga. Y, pues, se han ido y ella no ha encontrado solución. La verdad es que el abuelo Felino, como usted puede dar cuenta, está un poco, va a ser quebrantado por lo de su nieta, ya que la muchacha, pues, eh, cuenta de que tiene que hacer una operación, ¿verdad?, a su niña, de que, pues, cuesta un total de 12 mil quetzales. Y tiene que llevársela al centro hospital Roosevelt, que se encuentra en la ciudad capital. Y, pues, siquiera que no, pues, para allá son gastos de pasaje, ¿verdad?, y, pues, que por ley la niña debe de comer y otras cosas. Pero, así que, lo dejamos al corazón de cada persona, ¿verdad?, que quiera apoyarla y desea ayudar para que la niña se pueda operar, pues, va a ser bienvenido, ¿verdad?, y, pues, que Dios les bendiga a todos, porque, pues, la verdad de que no es un caso que se pueda decir muy agradable, ¿verdad?, porque mi hermana, de igual manera, a mi hermana cuando la pasaron atropellando también se dieron a la fuga, a mi hermana le quebraron la clavícula. Y es muy difícil verlos devanándose de dolor, porque yo nunca he estado desquebrada, pero a mí me dolía ver a mi niña, verla ahí muriéndose de dolor. Y, desgraciadamente, pues, son niños atropellándose a otros niños, prácticamente, ¿verdad? Así que, como yo digo, uno puede andar bien, pero las otras personas son las que andan ahí bloqueando y todo. Pero, pues, la verdad es verdad que aquí que nos cuente la progenitora, ¿verdad?, que qué fue lo que ha pasado. Ya, papá, no se ponga así. No llore. Yo salgo a lavar, salgo a hacer limpieza, ¿verdad? Yo ayer venía de lavar, cuando yo venía saliendo de la casa, donde yo fui a lavar, cuando un patoquito se me travesó de la bicicleta y vine yo, caí y cayó mi nena. Y no la pude yo detenerla. Y la canillita le quedó así. Ya ella ya fue operada. Ella se quebró el femo. Y yo, y yo pensé que no se iba a lastimar. Y yo con aquella angustia, no llevaba, yo dinero, un muchacho de buen corazón, me regaló 300 quetzales hoy en la mañana. Y me fui para el sanatorio. Y yo quería sacarme de esa duda, que si la niña estaba quebrada. Cuando me dijo el doctor, tu niña está quebrada. Ay, no le dije. Y ahora qué voy a hacer, que yo, yo sin dinero, yo soy pobre, no tengo, no tengo comunidades. Me cobran 12 mil quetzales con la operación. Y me dijo el doctor que no deje mucho tiempo, me dijo. Andes, le dijeron, me dijo, que le van a poner una plaqueta, le van a quebrar otra vez el hueso. Le, 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 le tiene, lo tiene afectado, me dijo, y le tienen que raspar, me dijo. Tienen que hacer una reconstrucción. Sí. Ajá, y 12 mil quetzales me vale la operación. Y yo no hay lo que hacer. Sí. Que de buen corazón, que me quiere apoyar a mi nena. No lo hagan, no lo hagan por mí. Que lo hagan por mi criaturita, ¿verdad? Yo me siento triste. Y de ayer se me, se me quebró. Yo no, yo no hay solución para poderle ayudar a operar a mi nena. Yo ando de vuelta en vuelta, yo no hay lo que hacer. De buen corazón que me quieren apoyar a mi nena. No lo hagan por mí. Háganlo por mi nena. Dios se lo va a agradecer. No tengo más palabras para decir. Pues la verdad es que ella se encuentra bastante desesperada, ¿verdad? Que inclusive vino con la idea de, hasta de querer quitarse la vida al darse cuenta de que no hay posibilidades de como ella en sus, en sus trabajos, ¿verdad? Para lograr alcanzar la cantidad que necesita para operar a la niña. Y pues, la verdad es que como les digo, incentivo mucho a las personas. Yo sé que aquí hay muchas personas de buen corazón. La verdad es que yo pues escuché, no me gusta escuchar las prácticas ajenas, pero estaba comiendo en cuanto medio lo escuché, ¿verdad? Y quise venir a ver en qué, en qué se podía hacer, qué se podía ver, la verdad de que, pues, yo he visto que cuando la niña viene es una niña muy alegre, es una niña muy bonita. Y le encanta pasar tiempo con el abuelo felino, ¿verdad? Ya que pues, el abuelo felino pues también es su adoración, esa niña. Ahí, amigos, lo dejamos en sus manos, ¿verdad? Y pues, ahí sí de que ese pobre angelito no tiene la culpa, ¿verdad? De tanta gente negligente que anda aquí en el casco urbano. La verdad de que ya fuera bueno ponerle un alto a todo, de que por fin la municipalidad hiciera algo, que tomara las medidas de precaución, ¿verdad? Porque han pasado demasiados accidentes últimamente, muchos han perdido la vida. E inclusive, a mí ayer, por poco me pasaba llevando también un camión, que venía viendo el celular y parecía culebra en toda la carretera. Y pues, afortunadamente ya estaba cerca yo de la parcela donde yo estaba y me metí directamente a un lugarcito que apenas había ahí, que todavía me logré quitar el camión, ¿verdad? Pero, ahí sí que no se puede con tanta negligencia que hay aquí. Es algo de que pagan otras personas, ¿verdad? De que no deberían pagar por la negligencia de otros. Y pues, como le comenté yo a ella, ¿verdad? Que si no había visto, pues, por lo menos la flaca, ¿verdad? De la moto, pero lo cual dice ella, ¿verdad? De que no se logró dar cuenta, la angustia de su niña, ¿verdad? Así que, yo sé de que a veces no a todos están nuestras posibilidades. Y yo sé que todos tenemos muchas deudas, muchas cosas que pagar. Pero, si alguien quiere apoyar ese bello angelito que es la nieta del abuelo felinito, pues, que los incentivo a apoyar que Diosito va a derramar muchas bendiciones más sobre su vida. Recuérdense que las manos del dador alegre jamás permanecerán vacías, ¿verdad? Entonces, que Dios les bendiga a todos y vamos a dejar ahí nuestros números de teléfono para que ustedes puedan comunicarse con nosotros y poder apoyar si gustan, ¿verdad? Entonces, pues, que Dios les bendiga a todos y nos vemos en otro video. Gracias.